Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Kingdom Comes Deliverance Bueno, hemos hecho lo de la taberna Ya hemos cogido la cerveza y tal Y vamos a ir ahora a la clase de Esgrima He tenido que bajar aún más los gráficos Porque el juego está muy mal optimizado en PC Dije que estaba bien por las cinemáticas Pero no, no está bien, al contrario está muy mal optimizado Y vamos a terminar O sea, vamos a hacer unas clases de Esgrima Las... La otra misión que tengo que hacer Para mi padre es recoger los Gavilenes Que lo haré después de esta clase de Esgrima, ¿vale? Así que vamos a... Aprender a manejar la espada Podemos Vale Aprender a manejar, tu vida depende de eso Vale, vale Ahora intenta me acercar Tienes que poner tu peso en tu ataque Si solo se encargaras, no te vas a llegar Tienes que encargar de diferentes lados La impredicibilidad es la clave Nunca repetirte lo mismo Vale Vale Ya está, ¿no? Es tocada débil Vale Vale Vale, ya está Madre mía, tú Me voy a morir A ver Cálmate, cálmate Relájate A ver Para ello hay que iniciar un nuevo ataque Cuando acabe el anterior Se puede cambiar la zona de ataque Simplemente encadenar varios seguidos Vale Vale, perfecto, perfecto Ya lo he pillado Es simplemente cambiar de ahí Vale Vale, pues vamos a por los gavilanes ¿Los gavilanes? No, los gabinetes Creo que era algo así No me acuerdo que me había pedido mi padre Los gavilanes Sí Vamos para allá Vaya A ver si lanzan Un parche ya para La optimización del juego Porque de verdad Tengo una 1070, ¿vale? Y lo tengo que tener Medio, medio alto Algunas cosas medias Otras altos Y he tenido que subir He subido la textura alto Porque estaba medio, ¿vale? He tenido que subir He subido, mejor dicho La textura A ver, vamos a hablar Lo he subido para que se vea Un poquito mejor, ¿sabes? No, venga, vamos No, venga, vamos a hacer Dime lo que quiero O te voy a caer O te voy a caer Esta noche De verdad De verdad Tu pensión Magnífico De verdad No puedo mantener La espada Para mí Bueno, me gustaría ir Si tuvimos el trabajo Hace esta noche Dios te salve Nos vemos en la tabla De verdad De verdad Después de hoy La espada La espada Puede incluso estar En mí Vale Pues volvemos Compadre Para que termine La espada Que es la misión principal En realidad Y me va a durar Como una hora y media ¿Vale? Pero bueno A ver Ya estamos aquí Venga Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No Lo tengo No Tienes Tienes Lo 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 Seguardo Esto será el mejor sword que he hecho. ¿Tenemos el charco? Bien, fire up el forge. Voy a ponerlo todo. Por cierto, alguien me pidió una llamada. Creo que podrías saber lo que era. No estoy seguro. No estoy seguro. Realmente. Porque estoy seguro que tú y tus amigos hicieron en la casa de Deutsch. Él estaba aquí con el cajapol antes. No fue una visita amable. ¿Qué te haces, Hal? Deutsch estaba hablando de treason en la taverna sobre Sigismund y el rey. ¿Tienes lo que mereces? ¿Tienes lo que mereces? ¿Tienes lo que mereces? Puedes ir a limpiar la rueda que hiciste, y agradecerle a él. Tengo un negocio para ejecutar. Los alemanes paguen bien. Y tener mi hijo en la pilares ayuda a nadie a nadie, al menos de todos los reyes. ¿Tú entiendes? ¿Tienes lo que mereces? Sí. No. 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 Dios mío. Padre, ¿por qué te dejaste Prálin? ¿Quién se escuchó de un maestro de un maestro que hace un cabello en un pueblo? Yo tengo mis razones, Al. Y aquí tengo tu madre y tú. ¿Por qué me gustaría cualquier otra vida? ¿Te recuerdas el Pueblo Charles? Sí. La vida era buena bajo su reina. ¿Qué es mejor que ahora? Él construyó la mitad de la Praga, la escena de castles, tuvo una brujo que se construyó en el Moldau, y creó una universidad. Y todo, sin una guerra, él no le dio a la regla. ¿Qué es mejor que Wenceslas? ¿Qué es mejor que Wenceslas? Pero Wenceslas no tiene que ser fácil. Es difícil de entrar en las manos de alguien que se ha nacido solo por mil años. ¿Qué es Sigismund? ¿Crees que Charles hubiera llevado un ejército a su propia gente como Sigismund? No. Wenceslas no puede ser el padre de su padre, pero Sigismund... Él trae su suerte a su nombre. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Es magnífico! ¡De verdad es! El Señor estará con vosotros. Mi padre me envió a esos nales. Buen día a ti, Teresa. Están listos. ¿Puedes comprarlos para mí, Hal? Están en el tronco en la habitación. Vale, pues momento padre-hijo armando... Forjando, mejor dicho, la espada. Tenemos que ir a la living room, a la... Oh, Dios, no me acuerdo ahora cómo es. A la habitación. A la sala de estar, ¿no? Era... Vaya. Y es... No, aquí no. ¿Dónde está? Aquí. Voy a tomar todo. Vale. Vamos para allá. Ahora sí que está más o menos estable en los FPS, al habernos bajado tanto la calidad del juego. Vale. Le damos unos clavos a Teresa. Aquí hay esos nales que querías. Gracias. ¿Y cómo está Bianca? Eh, ella está bien. ¿Por qué te preguntaste? Solo preguntaba. ¿Vas a ir a la noche esta noche? Nosotros. Quizás nos vemos ahí. En cualquier caso, no te mantiene. Voy a ir a mi camino. Esa es verdad hermosa. Esa es verdad hermosa, ¿verdad? Esa es verdad hermosa, ¿verdad? Ahora, parla de mirar a ella y vay a ver esto. Es hora de hacer la prueba con el fuego. Esa es verdad hermosa, ¿verdad? Esa es verdad hermosa, ¿verdad? ¿Vale a probar? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No, no, no. Just need to polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Isfann? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, says, Fann. Have a safe journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. You teach me how to use it, like Sir Radzik said. Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, Sir? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talkers, if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Who say do I, one day? But first, I'd like to see the worlds. Meet new people. Meet them, or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. The messenger. He was in a hurry. What's happened? Problemas. Y gordos, además. Muy grandes. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important for your trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and follow right behind you. I'll go with you. No. You'll do what I say, right now. Give the sword to Sereza. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Tiene un camino ahí! ¡Suscríbete al barrio y vete! ¡Madre mía la que se ha liado, chicos! Tengo la espada, ¿no? Vale Cabalgar hasta Talmberg y conseguir un caballo ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, tú! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, tío! Es complicadísimo defenderse Pero complicadísimo, tío O sea, tienes que averiguar O sea, es rollo For Honor Pero con más variables en el ataque, ¿sabes? O sea, en plan de... El For Honor, si no recuerdo mal Era arriba, izquierda, derecha Y aquí son tres O sea, son seis Vale He llegado hasta el pueblo, ¿vale, chicos? A ver si me acuerdo de cortarlo Que a veces se me olvida He llegado hasta el pueblo Y tenía que salvar a Teresa Y había tres guardias ahí atacándola El inventario no me acuerdo ni cómo se abría Vale Inventario ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale ¿Y puedo coger algo más? No Vale, pues ya está Vámonos Lo de... Vale Vámonos Ya sé que tengo que pegarle Un puño Un puñetazo a uno de los guardias Y me voy corriendo Vale, subir a la X Y es... Vale Corre, 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 corre Corre Eh, eh, eh Vale Vale, perfecto Madre mía, compañero Vale Vale, estamos en problemas Porque nos están siguiendo Tres soldados Con arcos Y nosotros no tenemos ningún arco Ni nada Tenemos una espada Pero que somos Horribles Vale, vámonos Vale, perfecto De tal forma Hay popin hasta los soldados Tío Cómo se nota que son como Que cogen los Eh, cogen los soldados ¿Sabes? O sea, los pueblerinos Y les ponen como la skin del soldado Y ya está Pero es como un soldado Es como un pueblerino más ¿Sabes? Vamos a galopar En teoría ha sido ya Block Mayúscula Como que sigue Como que sigue Como que sigue Él el camino El caballo O eso O eso ponía Y no 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 parece que sea así Vale Vamos Hay que darse prisa El caballo Tiene mucho aguante Como es lógico También, ¿no? Pero no sé Pensaba que iban a ponerle menos A ver ¿No ves? Es que ya tiene mazo popin, tío Vale Corre, corre, corre Puedo mirar hacia atrás Y sin que Uy, wow Está pegándome Está justo detrás, tú Tú no te cruces, compañero Ala, 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 ala Vale, 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 vale Es que en realidad Para montar al caballo El ratón Es totalmente innecesario Vamos a dejar que se recupere el caballo Vamos A ver, abrimos el inventario ¿Puedo comer algo? Lo que sea No Vale, hemos llegado Perfecto Guau Menos mal, ¿eh? Estaba a punto de morir Te quedo oh my gosh Jesus Christ No es F cả Vale, nos hemos salvado Alguien le déjame un minuto y trajame un vino en bandas ¡Suscríbete al canal! 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 dentro de las puertas tenemos que prepararnos para lo peor hacer todos los arreglos necesarios como comienza vale pues ya estamos ya hemos avisado a nuestro pueblo vecino por así decirlo así que estamos reventadísimos vamos a cortar aquí el capítulo chicos porque ya llevamos treinta y pico minutos así que nada chicos espero que os haya gustado si es así manito arriba like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós